Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Hoy vengo a relatarte una historia de esas que te harán preguntarte por qué aún no hemos conquistado el espacio. Todo comienza con un meteorito que se está desplomando en picada hacia el océano de Irlanda. Un pedrusco espacial que se lanza con todo y contra todo. ¿Y a dónde aterriza? En el agua. Imagínate el chapuzón, ya me dirás. Por ahí andaba un barco de pescadores, que ni cortos ni perezosos, deciden ir a echar un vistazo a ver qué es lo que ha caído. Y aquí es donde las cosas se ponen feas, hermano. Uno de los tripulantes es atacado por una criatura de lo más extraña, salpicando todo de sangre y dejando en shock a todos los que estaban a bordo. Y para colmo, el capitán, que resulta ser un tipo de esos valientes y rudos, también se lleva lo suyo y acaba peor que el primero. Solo queda el hijo del capitán en el barco, que aunque intenta defenderse, acaba de la misma manera. ¿No te parece de película, hermano? Al día siguiente tenemos a un médico local, Jim, que paseando por la playa se encuentra con un espectáculo de lo más macabro. ¿Y qué es lo que ve? Pues nada menos que un montón de ballenas muertas en la arena. Imagínate el susto, hermano. Rápidamente llama a la policía, y el capitán Searan y su agente Lisa llegan para ver qué es lo que ha pasado. El Dr. Smith, un experto en ecología marina, les dice que las ballenas fueron asesinadas por cortes en sus cuerpos. Pero la cosa es que los cortes se hicieron bajo el agua, y luego los cuerpos fueron arrastrados hasta la orilla. Algo muy, muy grande debió haber estado haciendo de las suyas en el mar, hermano. Y mientras todo esto sucede, un pescador llamado Paddy se encuentra con una criatura espeluznante en su trampa de langostas. Decidió mostrarle la extraña criatura a su amigo Morphy, y el bicho, lejos de asustarse, decidió rociar a Morphy con un líquido viscoso. Pero Paddy, que es de los que no tienen miedo a nada, decidió llevárselo a casa para tenerlo de mascota. Las cosas se ponen más intensas, porque mientras están limpiando las ballenas, le piden a un trabajador que recoja unas herramientas que quedaron en la playa. Este pobre hombre corre hacia el mar, pero se topa con algo realmente extraño, unos huevos enterrados en la arena. Pero antes de que pueda darse cuenta de qué está pasando, algo lo arrastra a las profundidades del mar y desaparece sin dejar rastro. El contratista regresa más tarde, y encuentra solo una pala abandonada. Su compañero se ha evaporado. Ya en la noche, Morphy, uno de los pescadores locales, escucha ruidos en la puerta de su casa. Y cuando sale a ver qué está pasando, se encuentra al contratista haciendo un baile extraño, y luego cae al suelo. Morphy intenta ayudarlo, pero algo lo arrastra hacia el tejado, y la esposa de Morphy, aterrada, huye de la escena. Cuando cree que todo ha pasado, intenta sellar la chimenea para que la criatura no pueda entrar, pero es capturada y arrancada de la casa. ¿No te parece escalofriante, hermano? Mientras tanto, nuestro amigo Paddy regresa a su casa borracho, y decide ir a ver a su nueva mascota que dejó en la bañera. Pero, sorpresa, la jaula está destrozada y su mascota ha desaparecido. Solo encuentra un líquido pegajoso en las paredes que definitivamente no es suyo. Cuando por fin se da cuenta de que el monstruo está detrás de él, éste salta encima de él tratando de chuparle la sangre. Imagínate a la criatura dándole el beso francés más aterrador que puedas imaginar. Pero Paddy, aunque borracho, logra darle un golpe a la bestia y la deja inconsciente. Al amanecer, Paddy corre a contarle a los policías sobre el espeluznante ataque que sufrió. Llevan a la criatura con el Dr. Smith para que la revise, y Paddy insiste en llamarla Agarradora, ya que él fue quien la descubrió. Pero el doctor, muy formal, se niega a usar ese nombre y se pone a investigar a la criatura. La cosa es que no puede, porque esa criatura es demasiado rara. Incluso, parece que revive cuando entra en contacto con el agua. Además, el doctor descubre que es una hembra, porque encuentra un huevo en su interior. Los policías deciden investigar y se dan cuenta de que el auto del contratista sigue en la playa. Cuando se acercan, se llevan una sorpresa porque las llaves siguen puestas. El contratista nunca regresó a casa. Deciden ir a la casa del amigo pescador de Paddy. Pero algo no está bien, porque todas las luces están encendidas y no hay rastro de las personas que viven ahí. Lisa descubre una teja caída y sube al tejado, solo para encontrar el cuerpo mutilado de Murphy. Llevan el cuerpo con el Dr. Jim, quien no puede creer lo que ve. Dice que algún animal enorme tiene que ser el culpable. Pero en ese momento, Paddy llega con noticias aún más aterradoras. Alguien entró a su casa y su bañera fue arrojada al patio. Mientras revisan un mapa para encontrar un patrón, Paddy les cuenta que antes de morir, Murphy fue escupido por la agarradora. Searan piensa que debe haber un macho buscando a la hembra y que por eso está destruyendo todo a su paso. Lisa se pregunta cómo se mueve en tierra si necesita tanta agua para vivir. Paddy recuerda que siempre llovía cuando la criatura atacaba. Searan piensa que su nido debe estar cerca del mar y se dan cuenta de que hay una cueva junto al océano. Se van corriendo a la cueva para encontrar al monstruo antes de que cause más desgracias. Lisa se queja con su compañero por estar tomando en una situación tan peligrosa. Encuentran la entrada a la cueva. Paddy se queda atrás mientras los oficiales entran a investigar. Avanzan por el túnel de piedra hasta que llegan a una zona con acceso al agua. Ahí encuentran la ropa del pescador que desapareció. Pero antes de que puedan explorar más, una criatura de tentáculos gigantes sale de la nada justo detrás de ellos. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Salen corriendo de la cueva antes de que la criatura los alcance. Cuando salen, se quedan boquiabiertos por el tamaño descomunal del monstruo. Corren hacia Paddy y le gritan que corra. Regresan al laboratorio donde tienen a la hembra atrapada. Searan empieza a rociar gasolina sobre ella, mientras el doctor le ruega que se detenga. Searan prende fuego a la criatura. Pero el sistema antiincendio se activa, mojando a la criatura. Viendo el desastre que se viene, Paddy decide abandonar a sus amigos mientras los demás corren a cerrar el suministro de agua. Logran desactivar los aspersores, pero no antes de que la criatura quede completamente mojada. Observan con miedo al monstruo, sin saber si el agua la revivió. Se acercan con cuidado con armas que parecen una broma. De repente, la criatura les escupe en la cara y salta sobre la cabeza de Searan. El policía se retuerce tratando de quitarse a la criatura de encima, tumbando todo a su paso. Finalmente encuentra una pala y empieza a golpearse para sacársela. Sus amigos logran agarrar a la criatura, tirando de ella con todas sus fuerzas para apartarla. De alguna manera, logran lanzar al agarrador por el aire, permitiendo a Searan respirar de nuevo, mientras la criatura escupe su sangre enferma. Se lanzan sobre ella, golpeándola sin piedad para asegurarse de que no lastime a nadie más. Paddy regresa después de la batalla, y Searan le pregunta cómo sobrevivió al ataque anterior. Entonces se dan cuenta de que Paddy también estaba borracho, y piensan que el alcohol debe ser venenoso para las criaturas. Se les ocurre un plan para salvar al pueblo, porque esa noche habrá una tormenta, y los agarradores podrán cazar. Su plan loco es emborrachar a todos en el bar para que sean demasiado tóxicos para las criaturas. Nuestro equipo de héroes, o más bien de borrachos, decide poner a prueba una teoría, emborrachar a tope a Lisa. Le sacan sangre y se la dan a la criatura, que se retuerce de dolor y acaba estirando la pata. Punto para los humanos. El plan de Searan podría funcionar. Entonces, deciden ir a la iglesia, donde la gente se ha refugiado, y les ofrecen una fiesta en el bar con alcohol gratis e ilimitado. ¿Quién podría resistirse a eso? Ni el cura puede decir que no. Cuando empieza a llover y anuncia la llegada de la tormenta, la gente está de fiesta en el bar, sin preocuparse de las criaturas que se acercan. Searan y sus amigos se preparan para la batalla con lo que encuentran a mano. Aunque claro, sus armas son tan ridículas como su estado de embriaguez. Para complicar más las cosas, el dueño del bar decide enfrentarse a los bichos con la pistola de agua de su sobrino. Bueno, es una idea, ¿verdad? No les queda más remedio que usar lo que tienen a mano. Mientras tanto, en el bar la juerga sigue. La gente baila, canta y bebe, y Lisa coquetea con su jefe. ¿Puede el amor surgir en medio del caos? No para este hombre, que rechaza a Lisa. No quiere verse pagando una pensión alimenticia. ¿Qué cosas? Por otro lado, el médico tiene unas ganas locas de ir al baño, pero está ocupado, así que decide ir a hacerlo bajo la lluvia. No ve a las pequeñas criaturas que lo rodean hasta que es demasiado tarde. Los otros corren al escuchar su grito, solo para ver cómo su amigo es devorado por los agarradores. Lisa golpea a las criaturas como una luchadora de la MMA, mientras Ciarán se esfuerza por arrancar a un agarrador del rostro del médico. No es nada fácil, pero lo consiguen, aunque ya es tarde para el médico. Para colmo, un agarrador gigante aparece y se traga a Jim de un solo bocado. Los demás corren al coche y se esconden, mientras Lisa, demasiado borracha, intenta arrancar el coche. Afortunadamente, consigue activar la sirena y asustar al monstruo el tiempo suficiente para huir antes de que aplaste el coche. Después de esa huida de película, nuestros valientes borrachos regresan al edificio. Ciarán bloquea la puerta, pero el dueño del bar no tiene miedo. Decide enfrentar al monstruo con su pistola de agua llena de gasolina. Le pide al ecólogo que la prenda, pero el pobre hombre apenas puede mantenerse en pie. Consigue prenderla, pero, oh sorpresa, la lluvia apaga el fuego. Ciarán salva a su amigo justo a tiempo, antes de convertirse en un aperitivo para el monstruo. Ya de vuelta en el refugio, Ciarán intenta parar la fiesta y manda a todos al segundo piso. Pero la gente se pone furiosa, pensando que la diversión se acabó. Y para complicar aún más las cosas, el ecólogo, borracho perdido, decide enfrentarse él solo a la criatura. El hombre cree que es el Superman de Irlanda. Salen a la calle tambaleándose, y Ciarán le pide que pare, pero el alcohol ya le ha quemado todas las neuronas que le quedaban. Saca su cámara y empieza a fotografiar al monstruo, que lo agarra con sus tentáculos. Parece que el ecólogo va a hacer la cena del monstruo, pero el olor a alcohol lo repele, y lo suelta como si tuviera peste. Ciarán vuelve al refugio, y les grita a todos que corran. Suben las escaleras borrachos como cubas, justo cuando la puerta se derrumba, y una horda de agarradores pequeños entra en el refugio. Ciarán trata de calmarlos diciendo que el alcohol los protege de ser devorados. Pero Paddy no está tan seguro. Según él, Ciarán fue rociado por la hembra, y se ha convertido en su objetivo amoroso. No tienen otra opción que atraer a la criatura lejos de allí, pero la única llave de coche está en la cocina. Lisa se ofrece para recuperarla. No es que inspire mucha confianza, ya que está muy borracha, pero se lanza por las escaleras y apenas puede mantenerse en pie. Los agarradores pequeños están de fiesta en la barra. Lisa se acerca sigilosa y los apuñala con una pistola de clavos. Los patea como si fueran balones de fútbol. Nuestra heroína Lisa se abre camino hasta la cocina y encuentra las llaves en el suelo. Pero justo cuando está a punto de celebrar, unos tentáculos se deslizan en la habitación, haciendo que Lisa dispare la pistola de clavos desesperadamente. De repente, se corta la luz, y ella corre a la entrada y saca su encendedor. Pero antes de que pueda ver algo, la criatura la derriba, y con la llama del encendedor, se prende fuego a la sala. Lisa lucha desesperadamente por soltarse, sin ganas de ser la estrella de una película de terror japonesa. Y en una increíble demostración de valentía, logra soltarse y escapar a tiempo. Arriba, los demás se dan cuenta de que algo está ardiendo. Cuando intentan bajar, el fuego les bloquea el camino y quedan atrapados. Siaran cree que Lisa está en peligro, y no le queda más remedio que saltar por la ventana. Pero, ¡oh milagro! Lisa ha conseguido una camioneta, y recoge a Siaran justo a tiempo, antes de que el monstruo pueda alcanzarlo. Se apresuran a escapar con la gigantesca criatura siguiéndolos de cerca. Esta persecución da tiempo a los demás para huir del edificio en llamas. Nuestros valientes oficiales llegan a una obra en construcción, y Lisa estrella la camioneta contra la pared. Observan que el área está seca, pero el monstruo no tarda en aparecer tras ellos. Siaran le dice a Lisa que corra mientras él se encarga de atraer a la bestia, llegando a un acantilado. Siaran se mueve con cuidado por la plataforma, y salta al otro lado. La criatura, en su frenética persecución, derriba las estructuras. Siaran llega al techo del edificio, y la criatura busca cómo cruzar. Sin saberlo, la criatura se está dirigiendo directamente hacia una trampa llena de gasolina que Siaran ha preparado. ¡Oh, esto es asombroso! Siaran, nuestro valiente protagonista, provoca a la criatura para que lo ataque. Pero, ¡oh no! El monstruo embiste a Siaran, hiriéndole la pierna. Nuestro héroe enciende una bengala apuntando hacia la gasolina, listo para sacrificarse con tal de derrotar al monstruo. Pero entonces, algo increíble ocurre. Lisa, demostrando un valor excepcional, logra manejar una máquina de construcción, y la conduce directamente hacia la criatura, empujándola hacia atrás. ¡Bam! La arroja por el acantilado, aplastándola debajo del vehículo. Nuestros héroes logran escalar lejos del peligro. Lisa le pasa una botella a Siaran para celebrar su victoria. Pero de repente, el monstruo regresa. Un tentáculo atrapa a Siaran y lo arrastra hacia la enorme boca de la criatura. Lisa observa horrorizada como su amigo está a punto de ser devorado. Pero Siaran, siempre ingenioso, logra abrir la botella y vacía el alcohol sobre la criatura. El monstruo se retuerce de dolor y lanza a Siaran por los aires. Parece que su plan ha funcionado. Pero la lucha aún no ha terminado. Lisa toma la bengala y dispara unos barriles, provocando una enorme explosión que arrasa con todo. Cuando el polvo se asienta, vemos que los parroquianos del bar han sobrevivido, y Siaran está vivo, junto a su valiente amiga. El hombre, cansado y herido, decide que es hora de dejar el alcohol después de este traumático evento. Y para ponerle la cereza al pastel, comparte un apasionado beso con la mujer que ama. Pero, agárrense. Hay un giro inesperado. Resulta que los monstruos ya han copulado y han dejado numerosos huevos en la playa, esperando a eclosionar. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!